Tema Colucinda, oh, oh, Inal Cristino A buscarme para hacer la charla de los domingos Ya, canto porque es tarde, vas a ver, mate del estribo Y es ella, a los punumí, que por una vez se vi tan solito Mi kiriripáñame Jesús, a buena fecha conmigo Ya sé que no mejoramos, y aunque trabaje el domingo Pero qué se puede hacer, allá estábamos perdidos No tenía este trabajo, por eso fue que vinimos Veina, no sé qué te pasa, sonreíme un poquitito Déjame creer que puedo mejorar Nuestro destino Buenos Aires no es tan grande, somos mucho correntino Por una radio se escucha, casi siempre llámame Además, después de todo, pensa un poquito, mujer El camino, si nos trae, puede llevarnos también Yo tampoco me agro, pero anda aunque me olvido Hay que hacerse de valor, nunca afloja un correntino Cuando me paguen la changa, voy a comprarte el vestido Que dijiste que te gusta en el almacén de Don Florentino Y los sábados por la noche, me luciré de lo lindo En la cita de Camacho, chamameseando tu pido En la cita de Camacho, chamameseando tu pido Déjame creer que puedo mejorar nuestro destino A más sueños no me faltan, porque me sobran motivos Le pongo el pecho a la vida, nunca afloja un correntino ¡Gracias!